Y momento para analizar la actualidad en tiempo de Tertulia, en la Buenas Horas, y vamos a saludar ya a Manuel Cabrera. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José Luis. Bien. Estamos bien. Nuestro eterno verano. Sí. Iluminado por el sol radiante aquí en mi despacho. Sí, sí. Hoy eres un iluminati. Un iluminati. Un iluminati. Ahí está. Bueno. Eso hay montones en el gobierno. Sí, sí. Y saludamos también a Héctor Rodríguez. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Espero que vosotros iguales. Sí. Tú estás en el lado oscuro, vamos a decirlo así, porque Manolo está hiperiluminado y tú estás un poquito mejor ahora, pero bueno, también con un poquito más de luz tenue, así un poco más romántica, que si tocamos otros temas, pues seguramente que estamos en el mes de los enamorados. Ojo, el 14 de febrero. Es verdad. Dentro de dos semanas, Día de los Enamorados. Algunos dicen, vaya fin de semana catastrófico o semana porque empieza. Lunes 12 de carnaval, martes 13, que ya sabes que es el Día de la Mala Suerte, y el miércoles 14 de los Enamorados. Manolo, vaya tres días para empezar esa segunda semana de febrero casi. Pues a mí me parece espectacular porque cada día tiene sus circunstancias, así que la gente no se va a aburrir. Sí. Sí. Pueden celebrar cosas. El martes 13 también se convierte en un día divertido porque como nos encontramos cada día con una sorpresa en los últimos años, yo no veo ninguna diferencia de un lunes 13 o un jueves 13. Está bien para... Es algo que nos sugestiona, pero bueno, no había caído en eso que tú acabas de decir, pero bastante divertido. Normalmente mucha gente también aprovecha la época de carnavales para mandarse a mudar. Entonces, pues no todo el mundo vive el carnaval, pero sí disfruta de los días festivos, ¿no? Yo creo que de todas maneras este año en carnaval uno de los temas va a ser el tráfico en la Ciudad de Las Palmas, sobre todo en la Isleta, porque no sé a quién se le ocurrió, pero es que está llegando a extremos peligrosos. Porque hay calles cerradas y si tiene que entrar una ambulancia no entra. Y si pasa algo, yo espero que alguien tenga responsabilidad o no diga, no, ya lo hicimos. Sí, pero encima digo que no hemos empezado los días fuertes o los fines de semana fuertes, porque el primero siempre es un poquito más liviano y ya ahora se va a marcar, digamos, la parte más intensa a partir de este fin de semana, desde hoy jueves en adelante. Y luego ya, pues, cuando veamos también que la otra semana, la del 12, que es la noche de carnaval, se cierra desde tempranito. Yo conozco gente, y ya lo contaba en esta tertulia, un amigo que me decía, oye, si vamos a quedar, tiene que ser antes de las 6, para estar a las 7 como muy tarde en casa, 7 y media, porque luego ya no puedo ni entrar ni salir, porque vivo en medio. Nada. Y no solo ni entrar ni salir, sino que ya lo hemos dicho, que no hay taxi, ni hay servicios públicos, para que después la gente tiene que ir caminando hasta Mesa y López o más lejos. Pero de todas maneras, esto del carnaval también pasa en muchísimos municipios en la península. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, cuando son las fiestas de moros y cristianos en Alicá, que aprovechan como viven en el centro, pues cuando son las fiestas se mandan a mudar, José Luis, porque es insoportable para los que viven en esa zona. Y al final, claro, es lo que pasa. La mayoría va generando una serie de circunstancias y, por supuesto, me imagino que tendrán previsto un protocolo por si pasa cualquier tipo de circunstancias, como ha comentado Héctor. Nos imaginamos, porque después pasa lo que pasa. Yo sospecho que protocolo no hay. Después dirán que el comité de expertos dijo algo. ¿Pero debiera haberlo? Porque es la única manera de salvar la posible responsabilidad. Sí, yo estoy de acuerdo que debiera haberlo, pero es que se funciona de una manera, a nivel de los diferentes gobiernos, a ojo. Y si no pasa nada, pues no pasa nada. Y si pasa algo, teníamos no sé qué. O sea que, yo ya es que como cada día me creo menos de algunas cosas de nuestros gobernantes y empieza a nivel municipal. De todas formas, creo que sí presentaban un plan de seguridad, se supone o se entiende. Es obligatorio, creo. Está todo estudiado, pero como dice también Manolo, si ni siquiera la guagua llegan hasta el punto exacto, o los taxis, pueden acceder al lugar donde está todo el mundo. Y ojo, que sí hemos visto que los fines de semana, en tiempos normales, por la noche, no hay taxis, porque algunos no se la juegan. Y están viendo que no les sale rentable a lo mejor llevarse un susto a estar trabajando durante toda la noche, que en carnavales encima vayamos a ver taxis. Algunos lo han dicho, yo no voy al carnaval del puerto porque vivo en Vegeta y no voy a volver caminando. Tienen todo tan previsto que la policía municipal ya dijo que igual no había policía suficiente para el desfile de carnaval porque no les han pagado no sé qué del año pasado. O sea, y luego dicen que tienen superávit. Así cualquiera tiene superávit. Si no paga... Claro. No, no. Tú no puedes decir, tengo superávit y luego te salen los empleados. Es que no me has pagado lo que firmamos el año pasado. Bueno, un poquito de seriedad. Bueno, sea como fuera, está claro que el carnaval en este caso, en las Palmas de Gran Canaria, se está viendo, ¿no? Bueno, digamos, un poco la imagen enturbiada ahí y encima justo nos contaban que encima va a ser un carnaval que va a durar solo este año ahí. Porque es que ya, por lo visto en ese solar donde está el carnaval, ya hay previsto una obra que el año que viene no permitiría hacerlo. Con lo cual, el año que viene volvemos a ver que va otra vez al Parque Santa Catalina o un nuevo emplazamiento. Así que tampoco es que haya nada claro. Tienen que tomar una decisión. Esa decisión va a ser controvertida y normalmente los políticos no quieren tomar decisiones controvertidas. Porque cada vez la ciudadanía está teniendo menos problemas para ir a los tribunales. Y cuando se llegan a los tribunales con argumentos y se están ganando los procedimientos, da lugar a que el propio ayuntamiento no haya tenido argumentos suficientes que después sirven para darlos en los medios de comunicación para que los palmeros de cada grupo pues digan que es una idea brillante. Pero después cuando se llega al juzgado con hechos objetivos, pues parece ser que en cualquier enclave que pongan las cosas pues va a tener el choque de los ciudadanos. Están diciendo eso también para que no lo metan en el juzgado los vecinos de la isleta. Dicen, es este año nada más. Pero bueno, lo cierto es que se está ocasionando una serie de perjuicios y yo creo que ha faltado una labor didáctica de explicar las cosas, las circunstancias y todo eso. Manolo, a los políticos siempre están todo el día con que no hemos comunicado bien, nos falta una labor didáctica y al final lo que podían haber dicho tranquilamente es que eso es la offer contra el carnaval. Y habrían ganado, lo amnistían y le dan un indulto y se acabó. El carnaval libre para siempre. No des idea. No, no, no. Seguro que alguno ya la pensó. Y como hemos hablado del carnaval de las palmas, ¿qué les parece que el carnaval de Santa Cruz de Tenerife saque ahora 26 años más tarde una gala drag y encima la ponga el mismo día que es la gala drag del carnaval de las palmas de Gran Canaria? Porque también he sido muy cuestionado. Vale, bueno, venga, me voy a lanzar con la gala. Pero es que encima la pongas el mismo día. Muy fuerte tiene que ser o muy, no sé, el claro lo tienen que tener como para que uno no vaya a ver la otra. Yo creo que es el mercado de la competencia. Sí. Son envidias y rollos para saber quién tiene esto y quién la tiene más grande con perdón. Pero bueno, es que hay gente que vive de eso, ¿no? Del pleito insular. Yo no voy a entrar en esa polémica. La gente es libre de poder hacer y ver lo que considere oportuno. Y yo creo que cada uno debe tratar de hacer las cosas correctamente. El de Tenerife, el de Gran Canaria. Y no entro en ese tipo de vicisitudes porque lo que se plantea es generar una polémica a la que no estoy dispuesto a participar. Las cosas no son exclusivas. Es decir, es bueno inspirar, porque hablan de copiar, pero inspirar, porque quizás ellos han tardado 20 y no sé cuántos años en darse cuenta que eso era algo que les puede ser positivo. Yo creo que cada carnaval tiene su público, que siempre va a haber público para cualquier cosa que haga y que lo hagan lo más bonito posible y que les salga lo mejor posible. Yo creo que no va a influir al de Gran Canaria lo que pueda hacer o dejar de hacer el de Tenerife. Yo creo que debemos de evolucionar y dejarnos ya de ese pleito insular con el que come muchísima gente y en el que yo no quiero participar, por ejemplo, José Luis. A ver Héctor, pues participa tú. No, no, porque a mí siempre me ha parecido tan absurdo, pero hay gente como dice Manolo que vive de ello. Sí, está claro. En base a ello dicen hago esto, hago aquello. Y entonces, cuando ya una cosa es un negocio, que hay gente que son palmeros de los que están ganando dinero con ese negocio, pues es cuando te empiezas a dar cuenta que hay mucha gente por ahí, como dije el otro día, que de CAF se moriría si se supiera que hay gente que vive y no piensa. Casi nada, casi nada. Bueno, otro tema, otro tema también importante. Seguimos con los sueldos más bajos que hay de España. ¿Cómo se puede, no sé, adecuar todo esto? Veíamos como Fernando Clavijo antes de que empezara Fitur decía, hombre, quizás a lo mejor tenemos que empezar a reflexionar que hay que repartir un poco más los beneficios del turismo, ¿no? Decía así un poco, como dicen algunos, con la boca pequeña, a ver si hay mejores salarios, que yo no sé si esto puede ser o no una alternativa. Bueno, yo, ¿de qué depende que haya mejores salarios? Si ponen un salario y la gente no va porque no le interesa, tendrán que buscar soluciones. Claro, lo cierto es que, por ejemplo, que los hoteles y el turismo en Canarias está batiendo récord, récord tras récord, y parece que eso es algo insuficiente, ¿no? Entonces, si ponen un salario y la gente está dispuesta a trabajar por ese salario, pues, no sé, es que estamos en un mercado libre, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que los problemas los tendrían si la gente no quisiera... De hecho, ya lo están teniendo, por ejemplo, en la hostelería, ¿no? Pero lo cierto es que no se está repartiendo... Al contrario, está habiendo muchísimos problemas con bungalows y apartamentos en el sur porque no los pueden disfrutar los propietarios porque se los tienen que dar a una explotadora por una ley que hay del 2013 y que la consejera de turismo ahora está dando una vuelta de tuerca porque los canarios no pueden disfrutar su bungalow porque se los tienen que dar a una explotadora para que después le dé unas migajas porque la ley lo dice y el gobierno de Canarias encima les ayuda poniendo multas a los propietarios. Esto es una cosa que está pasando y que la consejera de turismo del gobierno de Canarias está a favor. Es decir, está a favor de los poderosos y a aquellas personas canarios que se han retirado, por ejemplo, y que están disfrutando de los fines de semana en el sur porque ya han pagado muchísimos impuestos y están jubilados, pues ahora le llegan sanciones del gobierno de Canarias porque no pueden utilizar ni siquiera para ellos mismos los bungalows si hay una explotadora. Podrías traer aquí a tu programa a más de mil personas para que cuenten la experiencia que han tenido con las explotadoras y la cantidad de sinvergüenzas que debieran que estar en la cárcel por haberse quedado el dinero y no ha pasado aquí absolutamente nada. Es decir, que al final parece que el egoísmo, el egoísmo de las personas que están ganando dinero no tiene límite porque al final lo que se trata es de perjudicar a las personas, no a los ciudadanos. El problema está en quién hace lobby, quién ayuda a las campañas electorales, a quién le hacen reverencias nuestros políticos y ya sabemos a quién. Entonces, hay sectores en el mundo del turismo que no quieren que nadie participe en esa tarta y han llegado a un extremo, que es como lo que acaba de decir Manolo, que están en contra del derecho a la propiedad, la propiedad privada. Tú deberías poder hacer lo que quieras con esa propiedad. Y aquí les están poniendo multas a propietarios de algo que han pagado y han pagado impuestos. Eso sí que no se entiende. Y lo peor es que entre todos los políticos, y bien digo todos, porque no hay ni uno que diga que no, les parece bien. Les parece bien. Una ley obsoleta del año 2013, cuando en los municipios turísticos llevan más de 20 años sin hacer ninguna vivienda para que las personas puedan vivir ahí. Pero a mayor abundamiento, el hecho de que tú utilices para tu uso, no digo que no lo alquiles como vivienda turística, por ejemplo, que eso pudiera ser una competencia, pero que tú los fines de semana no te puedas ir a tu bungaló con 68 años con tu mujer o con quien te dé la gana para disfrutarlo, como está yendo un montón de gente los fines de semana y personas que ya se han jubilado por el tiempo maravilloso que tenemos en nuestras islas, pues resulta que yo obligatoriamente se lo tengo que dar a una explotadora, porque hay una ley del 2013 que nadie le ha puesto el cascabel al gato y cuando el defensor del pueblo y el defensor del común dicen que eso es contrario a los propietarios, a la propiedad y a 20.000 cosas. Y miran para otro lado y nadie, nadie dice nada. Pero miran para otro lado por lo que te digo, porque a la hora en que hay elecciones, ¿quién colabora con muchos millones con todos esos partidos? Eso se llama lobby. Mucho de ese lobby que hay es ilegal, pero nadie quiere hablar de ello y ese lobby ilegal existe hace muchos años en Canarias por empresas, aquí no vamos a hablar de ejemplos porque no queremos acabar en sitios, pero es conocido hasta qué punto determinados lobbies controlan esas políticas del gobierno. Y da igual el color del gobierno, eso es lo peor. Ustedes se han dado cuenta que yo les he hablado de los sueldos, pero bueno, hemos derivado también a las propiedades turísticas. Es que eso también tiene que ver con ello. Porque así como yo creo que no hay que regularlo porque la hiperregulación acaba generando problemas, también se les permite que haya determinadas cosas y se le dan subvenciones a determinados grupos que ganan mucho dinero. En cambio al pequeño lo de las subvenciones casi nunca le llega y si le llega muchas veces le sale peor en la declaración de la renta que otra cosa. En cambio hay grupos enormes que cada dos por tres se quejan porque esto, porque aquello y tal, se les acaban dando millones y nada, no pasa nada. José Luis, eso está bien para que los que nos oyen y nos siguen vean que no hay una línea editorial y que los tertulianos son totalmente independientes. Yo por eso no les paro, yo por eso no digo, no, no digan eso, no digan eso. Un poco rebelde. Cada uno es libre de hablar lo que quiera. Ustedes saben que aquí no hay ningún problema, ¿no? Y bueno, la justicia me ampara, ¿no, Manolo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, de momento. De momento. Es decir, bueno, si quieres pasamos al tema que tenías marcado de lo que pasó el otro día en el Parlamento, que es muy divertido. Sí, bueno, otro de los temas que también abordamos que es justo la ley de amnistía, que claro, como se ya podía ver, está claro que ahora mismo el gobierno depende de lo que digan sus socios y sin duda tiene pinta de que esto o entras por el aro o la legislatura va a ser muy corta. Ya decía también el gobierno de España que van a durar los cuatro años, pero no sé hasta qué punto, Héctor, consideras que esto puede durar en estas condiciones, sobre todo por la presión social de todo lo que tienes que dar a cambio para que puedas seguir en el gobierno. José Luis, tú eres muy descreído y como no formas parte oficial del grupo de opinión sincronizada que hay a nivel de redes y de periódicos y demás, yo cuando más me reízo al día siguiente, diciendo cómo van a justificar que esto, la convivencia y no sé qué. Esta misma mañana la presidenta del partido de Puigdemont está diciendo en la radio que ellos no quieren un indulto premium, que ellos quieren es la amnistía total. ¿Qué pasa? Que nos tienen distraídos con eso, muy distraídos a todos. Sin embargo, hay diputados que el otro día también les dan el modelo de lo que van a publicar y lo publican todos, igual que ya salían seis ministros a decir lo mismo, con que salga uno, solo pasa uno la vergüenza, pero al final lo pasan seis. ¿Qué pasa? Que están hablando de eso. La inflación. Dicen, hemos bajado la inflación, han bajado los precios. Digo, estos tíos no saben ni una palabra de economía. Lo que ha pasado con esos precios es que suben un poco menos, pero siguen estando altos. Entonces, cuando hablamos de salarios mínimos y cosas de estas, yo creo que lo podían poner a 3.000 euros, así por decreto, que al fin y al cabo, yo y Holanda es lo que le gustaría hacer, y ver qué va a pasar con eso. Porque al final, con eso, no tienen conceptos claros de economía. Nos están vendiendo que la economía española va como un tiro ahora, antes era como una moto, ahora dijo el de economía que va como un tiro, pero dependemos de que ese señor que está en Bruselas y sus amigos xenófobos de ultraderecha y supremacista, aunque ellos digan que esta mañana leía uno del equipo de opinión sincronizada diciendo la izquierda independentista. Lo que me faltaba era que ahora Puigdemont se de izquierda. Pero ni Puigdemont ni el Junqueras tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto acabamos sufriendo por eso. En la región que vivas tú, y Canarias sufre mucho, porque a estos se les ha hecho una ley en menos de seis meses. Y el ministro Canario Torres ayer dijo que para arreglar lo de los menores no acompañados, que a ver si se podía hacer. O sea, que depende de qué tan cogido por ciertas partes tengas a Sánchez, sacas adelante una ley o no. Y el ministro Canario está defendiendo a este grupo de supremacistas de extrema derecha, porque defiende que esa ley está bien, pero al mismo tiempo dice que la ley de los menores no acompañados no se puede hacer. Bueno, yo lo que creo es que Puigdemont y su partido son más coherentes que Pedro Sánchez. Ah, sí, 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 lo tienen claro. Después de lo que pasó en el Congreso, pues ellos han dicho, mire, nosotros no hemos engañado a nadie. Nosotros desde el primer momento hemos puesto encima de la mesa que la amnistía tenía que ser total. Y han llegado estos señores en el último momento y nos han trilado el tema diciendo que no era posible. Bueno, pues si no es posible no se puede gobernar. Convoque nuevas elecciones, porque es que nosotros no hemos engañado a nadie. Nos hemos puesto aquí encima de la mesa desde el primer momento. Yo lo que pregunto, en general, ¿cómo queda Pedro Sánchez y los votantes, los miembros del partido de Pedro Sánchez y los que han votado en toda España al partido de Pedro Sánchez cuando la parte contraria dice que desde el primer momento se lo puso encima de la mesa y que han llegado ayer a votar y que los han engañado y que pensaban que los iban a presionar? Hombre, evidentemente yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de Puigdemont, pero que me parece una persona más coherente y más responsable. Es decir, yo personalmente, Manuel Cabrera, si tuviera que firmar un negocio con un contrato, estaría más tranquilo firmándolo con Puigdemont que firmándolo con Pedro Sánchez. Podría estar o no de acuerdo con las cláusulas, pero pienso que las cláusulas después de firmadas las va a cumplir mejor Puigdemont que Pedro Sánchez. Y como yo, piensa en la mayoría de los españoles porque he leído unas encuestas que también decían prácticamente lo mismo. Y entonces, ¿tú podrás estar de acuerdo o no con Puigdemont? Podrás pensar que es un machista, que es racista, que es clasista y 20.000 cosas más, pero lo cierto es que ellos han dicho al minuto uno de salir del Congreso, mire, nosotros pusimos aquí que la amnistía tenía que ser de esta manera. Si no es de esta manera, no vamos a apoyarlo. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa dentro de un mes, porque yo, como pienso mal, a veces tengo la sensación de que lo que se ha hecho aquí es ganar un mes para poder hacer otro tipo de jugada. Porque hay elecciones en Galicia, Manolo. Hay elecciones en Galicia y ahí se juegan. Y entonces, al estarse jugando mucho, prefieren pasar por esto. El problema... Porque piensa que la gente es idiota, ¿no? No, es lo que creen. Lo que pasa es que la gente tiene una memoria cortoplacista. La gente no recuerda a largo plazo. Pero, José Luis, cuando yo los tengo aquí en el despacho y van a vender una propiedad o van a hacer una herencia, son todos súper inteligentes. Cuando les tocan las cosas de ellos, a nadie los engaña. Y ahora resulta que cuando van a votar, se olvidan. Se olvidan porque, además, como se vota en plan fanático muchas veces, yo soy de este equipo, soy de aquel, pero el principal problema es que han llegado a un espectáculo deplorable que está haciendo que mucha parte de la población cada día crea menos en la política. Aunque ellos dicen que no. Pero la degradación es enorme. Porque la gente ya dice... Porque es que llega al extremo que hoy te dicen que esto es azul y al día siguiente te dicen que es verde. Y eso es porque no fueron a ver la conferencia de Conchilillo, profesora de neurociencia, sobre cómo vemos, que es muy interesante, sobre la definición del color. Y ella dice que el color no existe. Por cierto, tiene un libro que os lo recomendaré. Me acabas de dejarlo con. Sí, sí, sí. Ya pasaré lo del libro porque es muy interesante. Es real. Salud. Pero que dice... Además, una de las cosas más interesantes es que, además, se lo pregunté yo el otro día. Dice la diferencia de los hombres que ven menos colores que las mujeres. ¿Por qué? Porque no sabemos que está el rosapado... Las mujeres tienen fucsia, violeta, no sé qué tal. Y los hombres somos de blanco, verde, azul y negro. No poco más. Y entonces tiene algo que ver con parte de neurociencia. Y es muy divertido como lo explica esta mujer. Pero espérate, Héctor, un momento, un momento. Tú estás diciendo que según ese libro o esa experta, los colores no existen. Sí, sí. Además, es muy curioso porque es así titulada una de sus conferencias. Voy a ver si consigo que sea parte de ese capítulo y te lo paso para que lo leas. Y si la quieres entrevistar un día, te consigo la entrevista porque es muy buena comunicadora. Sí, sí, sí. Lo que cuenta, vamos, es tremendo. No, no, no. Es muy, muy interesante. Yo de pocas veces me desplazo últimamente a conferencias que además no es de mi sector exactamente, porque yo trabajo un poquito más abajo. Y me fui a escucharla porque la verdad es que presenta las cosas muy bien. Eres un fólogo. ¿Qué? Eres un fólogo. Sí, 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 sí. No, no, los colores no existen. Yo quiero hacer una reflexión, ¿no? Porque yo soy muchas veces de ver cosas que ya han pasado en otros sitios y podemos adelantarnos, ¿no? Yo creo que en España, yo recuerdo lo que pasaba en Italia, que la gente estaba tan cansada de los partidos y que no se podía conseguir absolutamente nada porque había muchos partidos pequeños y cada vez que gobernaban no llegaban al final y uno decía una cosa, otro decía otra, fueron poniendo impuestos, impuestos, impuestos. Italia ahora es uno de los países donde más impuestos hay. Canarias está llena de italianos, sobre todo porque se vive fantásticamente bien y sobre todo porque se pagan muchísimo menos impuestos que en Italia. Pues sabes que en Italia se presentó Chicholina y ganó. Y como España siga de esta manera, va a llegar un momento que la gente va a pasar un poco de la política y se va a presentar quien menos tú te lo esperes y la gente va a hacer un voto de castigo a todos los políticos y va a votar a Chiquilicuatre. Porque en España ya pasó que mandamos a Chiquilicuatre a Eurovisión. Estaba pensando en él. Pues por eso. Y creo que estamos casi en un momento que se presenta el Chiquilicuatre y mucha gente que no va a votar porque está desencantada, pues le vota y al final tendremos un país de Chiquilicuatre. Porque la gente pasa de todo. Y porque yo no puedo entender cómo un socialista de Canarias o un socialista de Andalucía o de Castilla León esté a favor de que venga un partido como el de Puigdemont para decir que ellos son diferentes a cualquier otro tipo de español y que ni siquiera son españoles. Pero yo creo que Pedro Sánchez si fuera coherente y dijera mire, yo no puedo llegar a un acuerdo con este señor porque era una amnistía de esta manera y entonces como no estoy de acuerdo presento elecciones. Yo creo que eso si fuera un hombre de Estado le reforzaría. Pero como tengo la opinión de que él lo que quiere es tirar al máximo el tiempo que pueda estar ahí pues lamentablemente me encuentro decepcionado con ese tipo de circunstancias. Y estoy bastante decepcionado con todos aquellos amigos que votando al Partido Socialista están de acuerdo en que los catalanes son diferentes a los canarios. Esto no puede ser. O que nosotros tengamos que quedarnos con los menores no acompañados con los menas porque somos canarios y no los mandemos a Cataluña porque ellos son catalanes y tú antes nombrabas Ángel Víctor Torres y la pregunta sería esa y él te responderá cualquier cosa menos eso porque yo creo que en el fondo él piensa piensa como yo pero no lo puede decir porque es ministro de ese gobierno y eso es una falta de ética enorme. Una decepción enorme en ese sentido. Además es que hay gente justificando esto como bien tú dices en base a cosas completamente alucinantes y te quedas tú mirando y dices pero ¿por qué estás diciendo eso? Y todos conocemos a gente que está haciendo eso. Entonces al final te quedas en que los políticos es voy a esto engancho el sillón coloco unos amigos y a ver cuánto aguantamos y punto. Y eso genera decepción en la población que vota. Totalmente. La abstención es cada día mayor. Bueno, como nos quedan dos minutos tan solo no quiero dejar pasar también el tema importante de Elon Musk afirma que tiene ya en marcha pues el primer chip cerebral en un humano. Te ponen un chip y a lo mejor puedes manejar el móvil sin tocarlo. Manolo, ¿te mola el tema o asusta? No, no, me mola enormemente y si está diciendo que ella tiene eso imagínate, imagínate lo que no sabemos. Lo que no sabemos porque además este señor es un iluminado en el buen sentido y en el mal sentido. Es como un Bill Gates, es como el de Apple, es un Steve Jobs, son tíos brillantes y las personas brillantes tienen un puntito de locura, ¿no? y eso es lo que nos hace avanzar. A mí me parece algo espectacular. A mí lo que me gustaría es que avanzara muchísimo en el tema de los exoespeletos, me gustaría que se pudieran hacer órganos a través de células madres, lo mismo que envejecemos por fuera, el envejecimiento por dentro se pudiera resolver cambiando órganos, pero claro, tendremos que superar muchísimos asuntos morales, religiosos que yo creo que ya están superados, pero que ahora estamos en el tema del capitalismo, de los intereses y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero por supuesto que me parece algo positivo, pero todo lo positivo también tiene su parte negativa. Héctor, te pondría el chip. Yo lo que creo es que, bueno, lo que se ha hecho, según dice él, una primera implantación aprobada por la FAA, o sea, quiere decir que está en la primera fase de investigación en humanos, está dirigido a problemas neurológicos, según dice él, pero claro, la expectativa es enorme, pero a mí nunca se me olvida cuando inauguró Hyperloop, que acaba de cerrar hace unas semanas. Hyperloop era ese tren tan rápido que iba a ir de un lado a otro de California a poco más o menos que de este. Y luego también, parece que algunos de sus coches tienen un nivel de calidad un poco malo. Yo creo que el punto de vista ético tiene que ser con cuidado porque si no acabamos como en China que ya están clonando al ritmo que van, van a clonar humanos y luego en este momento de nuestra vida y de la que estamos generar órganos y demás es muy complicado porque tenemos una cosa que se llama sistema inmunitario que complica mucho que el cuerpo los acepte. Entonces, nos hace falta muchísima investigación, es un paso adelante, lo que no sé es si será adelante, a la derecha o a la izquierda o hacia atrás. Claro, bueno. Solo quiero decir una cosa. rápidamente, que nos vamos. El Hyperloop funcionaría perfectamente si no hubiera políticos e intereses, te lo puedo asegurar. Y los Tesla los fabricaría él de una calidad espectacular si quisiera. Le baja la calidad para la optimización de recursos y para que sea un negocio. Pero que el tío es brillante. Ah, no, yo no digo que no. Sí, sí, por lo menos. Y que tiene una idea que no sea brillante. No, no, no. Y que tiene el tío unas ideas. Lo que pasa es que después todas esas ideas hay que implementarlas en el mundo moderno en el que vivimos con todos los problemas que existen, ¿no? Que tú lo sabes. Salvo la idea de cambiarle el nombre de Twitter a X que todo el mundo sigue llamando Twitter. Y la X la tienes ahí solo para la quiniela. Que ni la quiniela ya. Pero bueno. Igual lo prohíben ahora con la nueva ley del porno. Ten cuidado, ¿eh? Bueno, no sé de qué me hablas. No sé de qué me hablas. Bueno, lo dejamos aquí que yo solo lo veo. Bueno, Manuel Cabrera y Héctor Rodríguez, gracias a los dos por este ratito. Intensa tertulia. Muchos temas que hemos tocado y siempre un placer verles y disfrutar con ustedes de sus opiniones. Así que dentro de poquito se les parece lo que vamos por aquí. Desde la penumbra. Desde la penumbra. Un saludo. Y desde el despacho soleado de Manolo. Cuídense. Hasta luego. Y ya está.